Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perdete Perdete después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho 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 Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perdete, perdete después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perdete, perdete después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perdete después. Bésame.